La suerte te vuelvo y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias Loca, 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 me volviste loca y disparaste frente a mi De que te enamorabas de dos años y me sirve mal, entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, 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 me volviste loca y disparaste frente a mi De que te enamorabas de dos años y me sirve mal, entonces la emoción confirma el sentimiento Hoy tengo la suerte del amor, tengo la suerte del juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir